Lo importante es tratar de llegar a una solución, le pido que se levanten, por favor, está con nosotros el doctor Miguel Alegre, pueden levantarse por favor, Moisés. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Miguel Alegre, ¿cómo está? Buenas noches, Andrea, buenas noches, Yulisa, buenas noches, Sofía, buenas noches, Moisés. A ver, doctor Miguel Alegre, ¿qué podemos hacer el día de hoy? Si bien ya tenemos un total de devengados en el caso de Sofía, ¿qué podemos hacer también con Yulisa? ¿Qué va a ocurrir? En el caso de Sofía, ya la primera liquidación, porque esta liquidación solamente es hasta el año 2018, desde el año 2009 hasta el 2018, ya pasó al Ministerio Público y ahora se va a aperturar una investigación y un proceso penal en su contra, que si no paga, va a terminar sentenciado por el delito de incumplimiento de obligación alimentaria. ¿Y eso qué significa? Que puede terminar en prisión. Ok, ese es en el caso de Sofía. ¿Y en el caso de Yulisa? Lo que corresponde en el caso de Yulisa es inmediatamente, inmediatamente, Andrea, iniciar la demanda de alimentos para que el señor también cumpla con la pensión y que el juez fije un monto. Yo ya te he denunciado ya dos años atrás. ¿Ya lo denunciaste? Tiene 400 mensual para que me pase. Bueno, ya estás denunciado por la... Ya estás denunciado, las dos te han denunciado. Doctor Miguel Alegre, no se puede hacer nada, entonces. Lo que corresponde más bien es apoyar a las señoras, a las dos, para que sus procesos continúen. También en el caso de Sofía ya tenemos que todavía falta que hagamos la liquidación de lo que sigue del 2018 hasta la fecha, una segunda liquidación, ¿no? Y ver el tema penal, que llega a un buen puerto. Y en el caso de Yulisa, ver en qué estado se encuentra su proceso, ingresar igual, hacer que se cumple y si no cumpla que pase a la fiscalía correspondiente. Andrea, pero yo no me estoy diciendo que no les voy a dar, pero no les puedo dar esa cantidad, porque yo tengo un sueldo de 930. Ok, doctor Miguel Alegre, ¿qué se puede hacer ahora? Si no tiene dinero, explíquele para que entienda. Si no tiene dinero, lo que va a pasar es que va a haber un proceso, lo van a sentenciar y probablemente vaya a prisión y desde prisión pues tenga que hacer algún tipo de trabajo para cumplir con su obligación. Ojo, a ver, acá hay otra salida también, creo yo, que tendría que enviarle un escrito al juez y pedirle yo no puedo tanto dinero, por favor, bájeme la pensión. ¿A eso se refiere? La exoneración de pensión de alimentos, Andrea, es una figura legal permitida, pero el requisito indispensable para la exoneración es que esté al día en el pago de los alimentos. Exactamente. Y con lo que está debiendo, pues va a ser bastante difícil que se ponga. Claro, pues si tú eres un moroso para la ley, obviamente el juez te va a decir, oye, primero ponte al día y luego hablamos sobre el tema de si no puedes pasar todo y quieres una reducción. Andrea, pero yo también estaba pidiendo el ADN. ¿El ADN quieres? De sufría. ¿Tú quieres saber de verdad? Sí, porque ella misma me dijo que no era mi hijo. Señora, esta Andrea, ¿qué se lo haga? Yo no tengo problema. Ahí está el compromiso que él mismo ha puesto, que tiene dudas. ¿Qué lo haga? Bueno, entonces vamos a hacer algo. Vamos a continuar con el programa, no hoy. ¿Pueden hacerse ustedes el examen hoy mismo? Claro, sí. Bueno, se van a ir a hacer el examen y luego vamos a continuar. Esta historia evidentemente ha quedado inconclusa. Así que ellos se van a ir a hacerse el examen de ADN y nosotros ni bien tengamos los resultados, ustedes van a poder volver aquí al programa. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí, Julissa. Gracias, Sofía. Gracias, Moisés. Gracias, Yanina. Gracias. Continúa la historia. Estas son las cosas que suceden. Nosotros les contamos la verdad. Aquí no se maquilla nada. Y si ellos quieren hacerse una prueba de ADN, pues se la van a hacer. Así que pronto les voy a contar en qué terminó esta historia porque ellos dos van a regresar aquí. Ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarme. Hasta luego, doctor Miguel Alegre. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias a ustedes también.